Siempre a la vanguardia en la defensa de sus ciudadanos, el Gobierno sólo autorizará a partir de ahora las construcciones en zonas inundables que incluyan un embarcadero. Esta instalación náutica facilitará la evacuación autónoma de los residentes del edificio sin necesidad de molestar a la Administración cada vez que una riada inunda sus viviendas. Además de este embarcadero exterior, en el interior de cada vivienda construida en zonas inundables deberá haber tantos chalecos salvavidas como personas y mascotas habiten en la vivienda en cuestión. Teresa Rivera ha exigido que estas prendas se fabriquen con materiales ecológicos e hidrográficos porque la política socialista quiere transformar cada riada en un homenaje al planeta. Un estudio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha demostrado que de nada sirve el embarcadero exterior si los residentes tienen pánico al agua. Por eso, el Gobierno sólo permitirá que vivan en zonas inundables las personas que acrediten un cursillo de natación y una marca de menos de dos minutos en los 100 metros libres. El Gobierno también prohibirá que los edificios construidos en estas zonas inundables tengan nombres engañosos que otorguen una sensación de falsa seguridad. Al contrario, además del embarcadero, deberán tener una denominación inequívoca, por ejemplo, urbanización Titanic, residencial Aguas Bravas o complejo Yellow Sunmarine. A cambio de la licencia para habitar, para instalarse en los cauces de torrentes y demás zonas inundables, los vecinos deberán comprometerse por escrito a que, en caso de unas lluvias torrenciales, bajo ningún concepto interrumpirán las comidas y cenas programadas con anterioridad por los altos cargos políticos. Muchas gracias. Gracias.